Un congreso en resistencia donde fueron convocados todos los veteranos del país donde bueno, el objetivo era ver cómo vamos a seguir con esto es algo que comenzó ya hace 42 años de olvido de dejarnos fuera de todas las leyes nacionales e internacionales a quienes fuimos trasladados y hasta quienes no fueron trasladados estando bajo bandera, las leyes nos amparan por trabajo, por una obra social y por una pensión. Ahí fuimos de todo el país, estuvimos ahí de distintas asociaciones, agrupaciones y Chaco convocó porque ellos ya obtuvieron resultados lograron por su intermedio que la gente de Misiones logre un ingreso, una pensión municipal y del gobierno provincial y sobre todo una asistencia médica nosotros tenemos muchísimos compañeros que no tienen absolutamente nada como en mi caso, no tener una obra social, no tener un trabajo fijo implica un montón de cosas ya han pasado 42 años, somos todos de 61 años y más grandes también porque fueron convocados 61, 62, 63, algunos clases 59 que tenían prórroga y fueron llamados por lo que aconteció entonces esta organización ha logrado que ahora cobraron su primer sueldo los movilizados estuvieron arriba de 700 mil pesos, sueldo provincial ¿no? y los que estuvieron en los cuarteles 550 mil pesos pero sobre todo una cobertura, han logrado una cobertura social que no solo es nacional, es internacional todos éramos una maquinaria ahí que cumplíamos una función donde nos tocaba estar y me sentí muy orgulloso y en algún determinado momento la propia gente que había asistido particular nos hizo sentir héroes y fue muy emocionante, emocionante porque después de esconderte toda la vida uno hizo algo, no porque quiso, porque fíjate que nosotros para sacar en esa época un carnet de conductor, éramos menores de edad tenía que tener 21 años, ¿te acuerdas? o con el permiso del padre pero no parir una guerra y empuñar un fusil y con una preparación de 35 días, combatirla la que era en ese tiempo la tercera potencia mundial bélica estamos todos locos, y que encima te hagan sentir vergüenza de eso cuando no pediste ir, es duro, para muchos es duro no debemos olvidar que hubo, no tengo las últimas estadísticas pero son más de 650 camaradas que se suicidaron por no soportar eso y por no poder mantener a sus familias donde había una ley, donde vos llegabas a tu pueblo y el municipio te daba un trabajo y heredado a sus hijos entonces, ¿por qué no dividieron? para ir dando pensiones a cuenta gotas para ellos poder manejar ese tipo de cosas